¡Ceo soit l'ennemi connetra le prix du sang et des lames! ¡Ceo soit l'ennemi connetra le prix du sang et des lames! Envíe un whatsapp al 722-606-728 y verás la diferencia, sobre todo la verá tu bolsillo. A partir de hoy, en cada programa les voy a hablar de un emprendimiento de un venezolano. Quiero apoyar a nuestra gente, no es mucho lo que puedo hacer, pero quizá les puedo hablar de lo que están haciendo. Los productos de los cuales voy a hablar en esta sección no son productos que conozca, no son productos de los cuales yo puedo dar una referencia que da a ustedes conocerlos y ver qué tal está este producto. Entonces, el primero del que les voy a hablar es Café Don Chemo. Es un café puro artesanal que se produce en el Pie de Monte Andino, en Barinas. Un café completamente puro. Lo pueden buscar en Chacaba, en la esquina Gourmet, en el Bojegón Criollo Market de los Palos Grandes, en el Centro Comercial Plaza de las Américas, en el Cafetal, o en el Centro de Caracas, en la heladería Los Andes. O los teléfonos que voy a dejar en la descripción del video. Vamos a apoyar a nuestra gente, probemos estos productos. Sin duda alguna, debe ser muy bueno, los productos artesanales tienden a serlo, porque tienen una especial forma de ser desarrollado, un cariño especial con que se hacen. Entonces, los invito a probarlo y cuéntenme qué tal les fue, cómo les pareció. Quien lucha puede perder, quien no lucha ya perdió. Este es un pensamiento de Bertolt Brecht y está muy a propósito de nuestro tema. Nuestro tema se llama acomodados y acostumbrados. Acomodados, casi todos son corruptos, enchufados, personas que tienen negocios con el gobierno y que se están dando la gran vida en este momento en Venezuela. Pero la mayoría de los venezolanos son los acostumbrados, los que ya no encuentran cómo hacer para sobrevivir, pero lo están intentando. Y para sobrevivir, una de las cosas que han hecho es acostumbrarse. Ya pareciera que no les duele lo que sucede. Personas que dicen, no, es que en mi barrio falta el agua, no llega el gas, están los malandros, me mataron un primo, me mataron un sobrino, y lo toman casi con naturalidad. Quizá para sobrevivir se han ido acostumbrando. Para hablar de esto, invité a una persona que es muy famoso en Twitter. Un día escribió un hilo diciendo que él puede ser negro y de derecha. Ese hilo tuvo miles y miles de retuits, incluyendo el mío, por supuesto, porque me pareció brillante. Alguien lo autizó el negro de los hilos. Bueno, como quieran decirle, es una persona brillante, es un cerebro privilegiado, y afortunadamente lo tenemos en este bando de los que queremos liberar a Venezuela. Es el psicólogo Jorge Ugueto. Jorge, bienvenido al programa. Hola, Marcelo. Gracias por la invitación. Bueno, el programa de hoy viene a propósito de un video, que lo voy a poner en mis redes, particularmente en mi Instagram, que es una nota de prensa que hicieron unos periodistas españoles sobre algunas personas en Venezuela que vivían muy bien, que iban a pasear en helicóptero, que iban a comer en las Mercedes, restaurantes de súper lujo, para complementar. Hoy vi un video sobre el restaurante que está en el Hotel Humboldt, en el Ávila. Fueron cuatro personas a comer hamburguesas y se han gastado más de 200 dólares. Con 200 dólares, acá donde estoy, en España, bueno, nos damos un banquete, un montón de gente, pero eso es para los enchufados. ¿Qué dicen? Que viven muy bien y para evitar problemas no se juntan con el resto de la gente, es decir, no se juntan con nadie. Algunos dicen, y en ese video dicen, no, es que yo soy rico porque mi familia tenía así, ahora todos son ricos de cuna, en realidad son ricos de la cuna de la revolución, la gran mayoría, pero todos son ricos de cuna. Se dan grandes paseos, en helicópteros, grandes lujos, compran carteras de 4 mil dólares, como decía en este video. En Nueva York tú puedes comprar una cartera de 4 mil dólares, y uno dice, bueno, con lo que gana una persona promedio, dice, bueno, ahorro, guardo un poco y me lo puedo comprar. En Venezuela, eso es imposible, porque 4 mil dólares es lo que ganaría un venezolano en años, en siglos de trabajo. Tenemos un 96% de pobreza y un 80% de indigencia. Esa es la realidad de Venezuela. Y en ese 4% que no es pobre, tenemos una clase media que tiene lo que tiene porque lo compró cuando se podía, que compraba en su departamento, compraba en su carro, compraba en una nevera grande, una cantidad de cosas, pero como alguien dijo que ahora la clase media son las personas de grandes autos parados por falta de repuestos y grandes neveras vacías, porque la clase media también está pasando muchísimo trabajo. Entonces, cuéntanos, Jorge, ¿cuál es tu impresión sobre este video que vimos? Bueno, podemos hablar de ese video, podemos hablar de otros testimonios que tienen que ver también, que están directamente relacionados con ese video. El problema de Venezuela es de una gran complejidad. No se reduce solo al económico, aunque la economía es una preocupación, es una situación acuciante de casi todos los venezolanos. Es un problema difícil de calibrar, es una situación difícil de evaluar. Podemos tratar de hacerlo, yo puedo tratar de hacerlo desde mi profesión, desde la psicología individual, pero eso no agota ni de lejos el asunto. Ese fenómeno del acostumbramiento puede enfocarse de varias maneras. Por un lado, la situación en Venezuela es trágica y en ese sentido algunas personas pueden encontrar irritante o molesto, difícil de explicar que haya una gran masa de la población acostumbrándose a vivir como se vive en Venezuela. sin acceso al agua, sin gasolina, sin gas para cocinar, con recortes de electricidad constantes, sin acceso a medicamentos, sin acceso a servicios de salud, con un transporte precario y en algunas zonas del país podemos decir que es inexistente, con una inseguridad crónica, gobernados por delincuentes, con delincuencia común, controlando las calles. Es una situación terrible. Si a eso le sumas, no sé cómo está en estos momentos el salario mínimo, uno, dos, tres dólares al mes. Si quieres multiplicar esa cantidad por 10 y llegamos a 20, a 30 dólares al mes, sigue siendo totalmente insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de cualquier persona. Necesito que cortes acá porque le está llegando un ruido de la calle, no sé si te llega. Un mínimo, pero no importa. Ah, ok. Entonces voy a continuar y tú editas aquí. Yo edité ese pedacito. Aún si hablamos de 30 dólares al mes, es una cifra a todas luces insuficiente. Tú estabas hablando de una comida de hamburguesas que costó 200 dólares. 200 dólares no es una fortuna, pero no es una cantidad despreciable de dinero. Acá en Perú, por ejemplo, donde yo vivo, 200 dólares son tres semanas de sueldo mínimo. Entonces no es una cantidad que tú vas a despilfarrar de manera alegre. Volviendo al tema del acostumbramiento. ¿Qué ocurre en Venezuela? Que la situación es trágica, pero se trata de una tragedia muy particular, porque se trata de una tragedia que se ha prolongado por muchos años. Cuando una situación es trágica, suscita el interés de la gente, puede convertirse en noticia, puede llegar a todos los rincones del mundo esa noticia. Pero cuando esa tragedia se prolonga, cuando esa tragedia se hace interminable, esa noticia pierde interés. El sufrimiento sigue, la gente sigue sufriendo, la gente sigue pasándola mal. Sigue habiendo gente que muere en Venezuela por falta de comida, por falta de medicamentos. A mí me ha tocado hablar con gente que se ha venido caminando de Venezuela y me han contado cómo el que venía junto a ellos en los páramos colombianos murió congelado, murió por el frío. Me ha tocado escuchar esos testimonios. El sufrimiento sigue allí. Pero para el que está afuera, para el espectador, palabra que puede ser muy significativa, pero en los tiempos que corren, la noticia es más un espectáculo que otra cosa. Para el espectador, aquello pierde interés porque, bueno, se ha prolongado en el tiempo y de verdad puede resultar molesto, fastidioso, monótono. Para alguien que vive en otro lugar, escuchar constantemente lo que ocurrió en Venezuela. Entonces, esa tragedia se vuelve eterna y una tragedia eterna es una tragedia que pierde interés. Es más, por definición, me atrevería a decir casi que por definición, deja de ser una tragedia. Porque ocurrió algo parecido a lo que ocurre con el orgasmo. Un orgasmo es, por definición, un evento muy circunscrito en el tiempo. Un orgasmo no es un evento que se prolongue por mucho tiempo. Con la tragedia ocurre lo mismo. Entonces, las personas que están viviendo esa tragedia, los venezolanos que están en Venezuela, tienen la tarea de seguir viviendo. Y vivir significa no solamente sufrir, no solamente quejarte de los crímenes que comete el gobierno, que comete la clase política. Vivir significa eso, significa vivir. Significa que con todas las limitaciones, con toda la precariedad del caso, tú vas a seguir celebrando el cumpleaños del vecino, el cumpleaños de tu hijo, de tu sobrino o tu propio cumpleaños. Significa que cuando llega el momento de las vacaciones, así sea de la manera más pobre posible, tú tratas de irte a la guaira a bañarte un rato, aunque no lleves nada para comer, como lo hacíamos en nuestra época, cuando íbamos a la playa. Pero tú necesitas recrearte, porque esa es una necesidad fundamental del ser humano. Tú necesitas hacerlo y la gente necesita hacerlo. Cuando llega la época de las fiestas navideñas, con todas las limitaciones que tiene la gente en Venezuela, bueno, se las arreglan para preparar, aunque sea un plato sencillo, un plato navideño humilde y poder compartir en familia, aunque sea el 24 de la noche o el 31 de diciembre de la noche y darse el feliz año y bueno, todo lo que supone la celebración de la Navidad. Eso es perfectamente comprensible y es normal que suceda, porque tú no puedes vivir en un estado de permanente desasosiego. Es imposible. Ningún organismo soporta un estado de permanente estrés. Tú puedes estar estresado por un tiempo, y tu organismo de alguna manera está diseñado para resistir ese estrés. Cuando ese estrés se prolonga, ocurre lo mismo que ocurre cuando tú estiras un resorte. Tú estiras un resorte por un par de segundos y al soltarlo, el resorte vuelve a su posición original. Cuando el estiramiento dura más tiempo de lo debido, el resorte no va a poder regresar a su posición original. Y algo parecido ocurre con nuestro organismo. Entonces, necesitamos esa vía de escape, necesitamos esa salida. Pero una cosa es esa salida que todos tenemos y a la que todos legítimamente aspiramos. Y otra cosa muy diferente es caer en la autocomplacencia, en el victimismo, o en esa idea tonta de que todos somos unos héroes porque estamos sobreviviendo, o en esa palabreja infame, no porque la palabra como tal sea infame, sino porque el uso que se le ha dado es realmente infame. Esa palabra es infame que es la resiliencia. ¿Por qué? Porque la resiliencia, ese concepto de resiliencia apunta al hecho de que tú tienes la capacidad para resistir. Si tú estás atravesando una situación muy difícil, una situación de estrés crónico, una gran tragedia, una situación como la que se vive cotidianamente en Venezuela, esa situación ciertamente requiere resiliencia, requiere que tú tengas aguante, porque si tú te vas a derrumbar a las primeras de cambio, tú tampoco tienes capacidad de adaptación, capacidad de supervivencia, de sortear las dificultades. Entonces, sí, en ese sentido, es necesaria la resiliencia. Y todos la necesitamos y todos en algún momento hemos tenido que hacer uso de los recursos de supervivencia de afrontamiento que tenemos. Podrán ser más efectivos o menos efectivos, pero todos de alguna manera lo hemos tenido que hacer. Ahora bien, una cosa es la capacidad de aguante, otra cosa es la complacencia. ¿Cuándo hablamos de complacencia? Cuando no es solamente el aguante, sino que tú te has adaptado a esa situación, terminas viéndola incluso como algo normal y terminas justificando tu apatía, tu inacción, tu cobardía, como lo quieras llamar, con la palabrita resiliencia. Yo no le estoy diciendo a la gente en Venezuela que tienen que salir en estos momentos a la calle para que la Guardia Nacional los mate. No, no estoy diciendo eso. A mí en su momento también me tocó salir a la calle a protestar. A los dos de alguna manera nos tocó y eso no nos convierte en héroes ni nos convierte en personas valientes. Yo no me considero una persona valiente, me considero un tipo heroico. Simplemente salí porque era lo que tocaba, era lo que había que hacer en ese momento. ¿Qué ocurre? Que tanto la población como la clase política tienen responsabilidad allí, porque si bien es cierto que esas protestas no prosperaron, es cierto que no prosperaron en parte por la traición de cierta clase política, pero también es cierto que la población venezolana se ha dejado manipular y sigue dejándose manipular por esa por esa clase política. Entonces, esto de resiliencia y el acostumbramiento hay que saberlo entender. Una cosa es que tú te adaptes, tú te acostumbres, tienes que hacerlo, es forzoso que sea así. Otra cosa muy diferente es recurrir a una palabra que además suena así tan técnica, tan sofisticada, no tan científica. Incluso uno se da cuenta a veces y es un fenómeno bastante tonto, pero es significativo. A veces las personas dicen resiliencia y se sienten como importantes porque están diciendo una palabra rara, una palabra extraña. No, yo lo veo como un simple autoengaño. No quieres seguir luchando, no quieres seguir esforzándote, no quieres hacer las cosas que hay que hacer para mejorar tu situación y prefieres disfrazar todo eso con el término de resiliencia. Pero la gente trata de acostumbrarse a sobrevivir. En la cárcel, eso es que los presos están a las... Los presos trataban de acostumbrarse a la situación y hasta se reían en algún momento, parecía que estaban bien inclusive, pero la realidad es que no estaba nada bien, era una forma de sobrevivir. Pero, ¿qué tanto se acostumbra uno a las cosas realmente malas? La gente se acostumbra a los campos de concentración nazis, a los gulags soviéticos, uno no puede terminar acostumbrándose a cosas tan terribles, estoy seguro que los judíos no se acostumbraron a los campos de concentración. La situación que tenemos ahorita en Venezuela es la peor de la historia de Latinoamérica, porque tenemos siete millones y medio de desplazados y eso es más o menos la cuarta parte de la población que tenía Venezuela. Hay que sumar de los muertos por la violencia, por la violencia política, porque cuando alguien era incómodo para alguien del gobierno, pues simplemente morían en un intento de robo en un enfrentamiento con la policía que nunca se investigaba, pero eran asesinatos políticos. Mueren de desnutrición los venezolanos, mueren por falta de medicina, lo cual he conocido varios casos, mueren por congelación, que tú has conocido a personas que los han visto y ha sido noticia, mueren ahogados cuando tratan de huir y uno tiene que tratar de no acostumbrarse a ese horror, aunque es difícil. Claro, cuando uno no consigue la forma de encajar su vida con estos horrores y superarlos, viene lo que militarmente se llama la fatiga de campaña y después se la bautizó estrés postraumático para darle una forma de decir más amplia que pudiese incluir a quienes no eran militares y quienes no estaban en campaña. Ahora la guerra se habla de fatiga de campaña de soldados que ya no aguantaban el estrés de estar permanentemente al borde de la muerte. Ese estrés postraumático ataca por muchísimas razones. Personas que han estado secuestradas, presas, que han sufrido accidentes terribles, circunstancias terribles, que quedaron atrapados en un derrumbe. Todo eso tiene estrés postraumático. Sobre la situación de Venezuela, podemos decir que Stalin dijo que un muerto, diez muertos, cien muertos son una tragedia, pero un millón de muertos, dos millones, diez millones son una estadística. Ya Venezuela pasó de ser una tragedia a una estadística y muchas veces dicen pero es verdad lo que me cuentas de Venezuela. Cuando a mí me entrevistaban en la Argentina las televisoras, a veces los periodistas con buena fe me decían pero es cierto lo que me dices. O sea, che, pero es cierto lo que vos me decís porque no podían comprender algo tan horrible, algo tan fuera de sus parámetros normales. No es que no me creyesen, es que no podían creer que una cosa tan horrible fuese. Hace 80 años la gente no cree, 75 años la gente no creía que los campos de concentración fuesen ciertos, pero existían. Ahorita la gente no cree que el horror de Venezuela sea cierto, pero lo es, nosotros lo hemos visto. Tenemos, también por ejemplo, en Chacao, que era el epicentro de la Guarimba y yo soy de Chacao, que eso parecía salvando a los soldados Ryan, la Tercera Guerra Mundial, explosiones, tiros, toda una guerra, pero Venezuela es la única parte que estaba en guerra junto con Altamira, el distribuidor Santa Fe, partes del Tans, en algunas zonas del interior, pero la gran mayoría no les importaba porque creo que esa gente se acostumbró, mucha gente se acostumbró a vivir mal en Revolución, no se imaginaban hasta qué punto iban a llegar ahorita a vivir mal, lo que vivían en el 2014 que era malo era un paraíso comparado con la Venezuela del 2021. En el 2014 ocurrió, yo observé un fenómeno que es característico de Venezuela. Venezuela es un país que nunca, me parece a mí, nunca se terminó de formar, nunca se terminó de integrar y yo creo que en el 2014 eso se observó. Hubo amplios sectores que simplemente se negaron a unirse a la lucha que en ese momento se estaba haciendo. Hubo una frase que se popularizó mucho en ese momento que era aquella de si no trabajo no como. ¿Qué pasa? Que muchas personas se dejaron de unir a la lucha porque, bueno, tenían que trabajar y si no trabajaban no comían, pero al cabo de un tiempo ya ese trabajo no lo tenían, que no tenían su fuente de ingreso, ya fuera un negocio, fuera lo que fuera, ya no lo tenían. Es decir, hubo esa incapacidad de entender que esa lucha no era solo de un grupito, sino que era una lucha por todo el país, incluyendo a esos que decían si no trabajo no como. Ese es un fenómeno, un fenómeno característico de Venezuela. Ahí no sé cómo expresarlo, pero es algo que yo observé en ese momento y que lo he observado repetidamente. Es una especie de egoísmo malentendido porque hay que tener cuidado. El egoísmo no necesariamente es malo. Todos somos egoístas. No podríamos sobrevivir si no fuéramos egoístas. Cuando tú cobras tu salario, tú no se lo regalas al vecino, no se lo puedes regalar al vecino. Tú tienes que ver por ti, tienes que ver por tu familia, tú tienes que pagar las cuentas, pagar los servicios. No me refiero al egoísmo entendido como lo entiende el típico militante de izquierda que piensa que tú tienes que deshacerte de tus posesiones. No, no me refiero. Me refiero a un egoísmo malentendido porque por mucho que sí, tenemos que respetar la propiedad y las decisiones de cada quien y si tú no quieres salir a protestar, nadie tiene por qué obligarte a salir a protestar. Es tú de soberanísima decisión salir a protestar o no. Es necesario entender que esa protesta hace falta. Es decir, no es una cuestión de obligar al otro, es una cuestión de tener la suficiente solidaridad, repito, solidaridad en el buen sentido, no una solidaridad a la fuerza como ocurre en los regímenes totalitarios de izquierda, no solidaridad en el buen sentido. Pero eso es algo a lo que tú no puedes obligar a la gente. Eso es algo que se supone que está en tu ética, en tu formación como persona y en tu visión de las cosas. Y en ese sentido, Venezuela tiene un problema muy serio. Y eso lo observamos todos los días. Yo no estoy allá, pero hablo, estoy pendiente de las informaciones allá y hablo con personas que están allá y las cosas que están ocurriendo en la calle, lo que ocurre por ejemplo con el dólar, para citar un caso muy concreto, cuando tú vas a comprar algo que cuesta ocho dólares, pagas con un billete diez, nunca tienen el vuelto para darte los dos dólares de cambio. Y siempre te exigen que tú te lleves un producto adicional, aunque tú no quieras o no necesites ese producto. Entonces, y mi comentario es, bueno, y todas las personas que te pagan con un dólar, dos dólares, un dólar, dos dólares, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo es posible que tú digas diariamente que no tienes cambio? Entonces, ahí tú observas esa falta de empatía, de solidaridad, de sensatez, lo que también es una muestra de insensatez. recordemos que Venezuela cayó en esta vorágine de horror en este hueco profundo porque teníamos una clase política que al parecer no ha cambiado mucho, una clase política que en los años ochenta, noventa, cuando era posible hacer los ajustes, hacer cambios que el país necesitaba, hacer las mejoras institucionales que el país necesitaba, trabajar contra la corrupción de la manera en que el país lo necesitaba, esa clase política, fue lo suficientemente insensata como para no comprender que la destrucción del país iba a terminar siendo en cierta forma su propia destrucción o debía haber supuesto su propia destrucción. Si hemos llegado hasta este punto y esa clase política sigue allí es porque esa clase política se alió a ese elemento destructor que se apoderó de Venezuela que comenzó a regir los destinos a Venezuela y esa clase política en estos momentos es corresponsable del horror, es corresponsable del desastre, de las muertes, de todo el sufrimiento, de toda la vivencia del exilio que es una vivencia muy dura, es corresponsable de todo eso. lamentablemente, la gente no, no, cuando tiene un vecino alguien muy rico es un señor sabe que es un corrupto sabe que es un narco y no le importa es un señor es un problema de moral también que nosotros planteamos eso digamos nosotros somos decentes por lo tanto los corruptos no son como nosotros los delincuentes no son como nosotros pero se ha perdido todo y ya la gente en ese acostumbramiento dice bueno pero para qué voy a pelear con el vecino si al fin de cuentas para algo me puede servir en algo me puede ayudar aunque sea un corrupto aunque sea culpable de la situación en la que estoy la gente se va animalizando yo recuerdo cuando fui director en Yarex que lo vi lo vi también cuando cuando estuve preso pero la anécdota es de cuando fui director un preso que se encargaba de la limpieza de la cocina del comedor de la dirección hay un momento que me dice señor director se va a comer eso que está en el plato y yo dije no, ya no voy a comer más pensé que iba a recoger el plato y se lo iba a llevar agarró, sacó una servilleta agarró un puré de papas con la servilleta y después se lo empezó a comer así con la mano como un animal eso sucede y la gente se va animalizando para sobrevivir y es lo más lamentable la cesta básica está en 200 300 dólares en Venezuela no hay ningún trabajo que lo produzca la gente se rebusca pero no se producen esas cantidades en condiciones normales tengo una amiga que es ingeniero en PDVSA gana 16 17 dólares mensuales pero me dice que le sirve mucho el trabajo porque ella lleva comidas y como es ingeniero en PDVSA puede entrar puede ir por todas las instalaciones y vende comidas entonces su verdadero trabajo es vender las comidas con eso sobrevivió porque ella lleva unos 100 dólares a la casa y puede ayudar como ella vive con los padres pero esa no puede ser la forma que vive nuestra gente porque solamente un 4% que no es pobre el 96% de nuestra gente viven entre pobre y miseria y eso tiene que cambiar y no puede uno acostumbrarse lamentablemente la gente empieza a acostumbrarse incluso hasta la clase media se empieza a acostumbrar y ya la clase media no es lo que era antes lo que éramos tú y yo como profesionales hace 10 años teníamos nuestro departamento carro íbamos con los niños a pasear el McDonald's al parque de diversiones yo tenía una acción en un club lo pasábamos muy bien ahorita ni soñar entonces la clase media se oía fuerza de rebusques pero no es lo que éramos nosotros y me recuerda la película de la vida es bella que el padre engañaba al hijo y el hijo no se llevó a dar cuenta que estaba en un campo de concentración nazi pero eso no es una historia real la realidad es que todos vemos el desastre en que estamos los niños lo sienten y yo creo que hasta los niños se van animalizando y eso es un daño terrible que se le está haciendo a Venezuela porque es una generación que ya está acostumbrándose a lo peor y tenemos que acostumbrarlos a lo mejor porque si no en 20 años viven casi que como animales zoológicos y van a decir no mira yo me acostumbré yo estoy yo tengo resiliencia yo sobrevivo uno no puede estar sobreviviendo si los seres humanos llegamos a donde llegamos en la evolución es porque no sobrevivíamos sino porque no desagradamos cuando hablas de de animalización me hace recordar a Borges a Jorge Luis Borges que él decía que los animales viven en un eterno presente no tienen ni pasado ni futuro y en cierta forma la vida cotidiana del venezolano es así en cierta forma es simplemente pensar en en conseguir comida en las necesidades básicas en las necesidades básicas cuando dice que ha habido un proceso de animalización y que los niños se ven afectados mira he escuchado testimonios de niños que juegan a hacer la cola del gas están jugando a hacer la cola del gas esos son los juegos algunos de los juegos infantiles la animalización es un fenómeno moral estoy utilizando el término moral en su sentido más amplio como se usaba en el siglo XIX por ejemplo la animalización es un fenómeno moral es decir es un fenómeno que tiene que ver con la psicología y tiene que ver con la ética es decir no es solamente un fenómeno es decir no es solamente una cuestión de decir esto es bueno esto es malo un ejemplo muy sencillo en algún momento del año 2019 la gente el ciudadano en Venezuela estaba muy molesto ya con Juan Guaidó porque eran muchos meses de burla muchos meses con el mismo discurso vacío sin ninguna acción concreta sin ningún resultado todo lo contrario puros fracasos fracasos desde la perspectiva del venezolano de a pie desde la perspectiva de la casta política eran éxitos resonantes pues bien la gente estaba muy molesta con él y había un acto una convocatoria no sé exactamente qué era y Guaidó estaba en una tarima y estaba rodeado de gente todavía tenía algo de algo de arrastre popular porque había bastante gente allí y la gente estaba molesta reclamándole la intervención y la gente en algún momento empezó a gritar a coro empezaron a gritar intervención 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 y lo que ocurrió a continuación es es uno de los espectáculos más tristes y más deprimentes que me ha tocado ver en mi vida y más vergonzosos también mientras la gente gritaba intervención intervención Guaidó dijo cese de usurpación y entonces la gente automáticamente el cambio fue impresionante porque en lugar de seguir exigiendo la intervención dijeron a coro también gobierno de transición y elecciones libres el mantra que el ridículo que tanto se repitió a lo largo de ese año eso también es animalización al igual que un animal edistrado en un circo a una señal del domador haces un movimiento a otra señal del domador haces otro movimiento tal como una caja una rata que es introducida en una caja de Skinner donde ha aprendido a que cuando le da una palanca le cae una bolita de azúcar es exactamente lo mismo es decir tú fuiste a reclamar algo pero ese reclamo no prosperó ni siquiera hubo un acuse de recibo porque a una señal a un estímulo simple de la persona que es responsable de la situación o una de las personas responsables de la situación que tú estás viviendo automáticamente se te olvidó lo que fuiste a reclamar por muy duro que suene por muy feo que suene eso también es animalización porque tú lo ves desde afuera y dices ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? es algo así como que si tú le eres infiel a tu esposa y cuando tu esposa te está reclamando tú vas al equipo de sonido y pones la canción con la que la enamoraste y ella automáticamente se le olvida lo que te estaba reclamando y corre a abrazarte es una cosa más o menos así evidentemente ninguna mujer va a reaccionar así es más si le pones la canción con la que la enamoraste más se enfurece más molesta se pone entonces es realmente increíble y todavía recuerdo el episodio y y no dejo de sentir estupor de experimentar estupor de cómo es posible que una gran porción del pueblo venezolano haya sido estupidizada hasta esos extremos es es para es para pensarlo muy detenidamente el caso venezolano es es muy difícil es un un fenómeno muy complejo único en la historia y como ya he comentado con algunas personas y he dicho en otros lugares y bueno muchas personas coinciden conmigo esto va a dar materia de estudio a para un futuro a sociólogos antropólogos psiquiatras psicólogos historiadores politólogos de verdad que hay hay mucho que analizar en el caso venezolano es un caso único en la historia lo que ha ocurrido en nuestro país hay un dicho si me engañas una vez es mi culpa si me engañas dos veces es mi culpa los políticos viven engañando a la gente lo hacían en la cuarta y mucho más que lo hacen en la quinta pero en la quinta nosotros los chavistas también los de oposición se han cansado de engañar creando frasecitas que suenan muy bien y lo que sirven es como dices tú para estupidizar a la gente y ya hay políticos de oposición que han sido sancionados internacionalmente ellos o sus familiares como fue el caso de la sanción a los familiares de Henry Ramayú pero la gente sigue creyendo a los políticos de oposición a Guaidó no lo han sancionado pero se ha visto la cantidad de mentiras que ha dicho los errores que ha cometido que uno dice pero cuántos errores puede cometer una sola persona sin que los profesionales y siguen creyendo la gente pero les creen que los salven y por supuesto la gente no toma medidas más drásticas para defender a Venezuela porque la traición de los políticos ya ha sido reiterada la guarimba del año 2004 como dije en el programa la semana pasada con Pedro Pedrosa fue traicionada por los políticos la del 2014 fue traicionada por los políticos la del 2017 fue traicionada por los políticos los militares del golpe azul en el 2014 fueron traicionados por los políticos porque hay un político que estuvo en reunión con ellos y fue y le dio toda la información y le dije sí por eso terminaron todos presos y me lo dijo uno de los que estuvo en el complot o sea no es que me lo estoy imaginando cantidad de militares que han terminado presos el digesín está lleno de militares que dijeron es que esto no puede seguir en este país y la gente sigue creyendo hay que cortar con esa gente con los políticos no podemos dejarnos por vencidos tenemos que luchar contra el chavismo el rojo el azul y el verde y tenemos que hacer que caigan y nos corresponde a todos un poquito de eso no le corresponde a Jorge Hugueto no me corresponde a mí no le corresponde a usted individualmente nos corresponde un poco a todos que cada quien empieza a poner un poco y lo primero es dejar de creer en políticos y eso es decir bueno vamos a empezar a hacer algo cuando yo llegué a la Argentina recién fugado en algunos actos que estaba la gente me decía venezuela me decía tú eres un héroe no yo no soy un héroe yo tuve mala suerte inclusive porque yo no debí ser capturado el que es capturado no es un héroe es alguien que corrió con mala suerte o cometió errores en mi caso fue mala suerte pero no debe ser uno no es un héroe simplemente uno es parte de los que quieren a este país y quieren cambiarlo estando allá yo me diqué a dar conferencias sobre la situación de Venezuela entonces pues me dijeron bueno da conferencias sobre resiliencia porque tú estuviste preso la pasaste muy mal ahora abriste un negocio aquí en la Argentina para que la gente vea que uno puede recuperarse bueno está bien yo puedo hacerlo pero yo lo que quiero es que no seamos resilientes sino que seamos libertadores todos un poquito y que veamos como caen en 60 o 70 años Cuba tiene 60 años y todavía está ahí la Unión Soviética duró 70 años yo no quiero que sean mis hijos los que lo vean quiero verlos yo y quiero verlos como dije quiero ver a Nicolás Maduro a Diosdado a Tarek a Laisami a Tarek a William a Cilia a todos con Braga Narajada en Guantánamo porque ese es el sitio donde tienen que ir todos ellos bueno Jorge te agradezco muchísimo la participación excelente y bueno esperemos que esto se repita tengamos más oportunidades para seguir conversando gracias por la invitación Marcelo si la pasé muy bien conversando contigo habrá más oportunidades en el futuro les voy a dejar la descripción del video las redes de Jorge para que lo sigan no se lo pierdan porque no tiene desperdicio cada vez que Jorge escribe pueden apoyarlo también en Patreon los voy a poner es un escritor de primera así que disfrútenlo y a continuación pues tenemos el análisis noticioso de la semana con el licenciado Luis Pico como siempre hizo mi compañero de celda y era 3 también preso político gracias a ustedes y nos vemos en la siguiente etapa del programa la siguiente fase del programa listo bueno listo bien amigos después de una interesante conversación con Jorge Ugueto vamos a ver nuestro resumen noticioso de la semana siempre hay cosas que pasan en la semana que tenemos que saber que tenemos que analizar Venezuela nunca nos va a dejar que nos aburramos alguna cosa pasa algún desastre tenemos bueno Luis como estás cuéntanos que hay de bueno para hoy hola Marcelo hola amigos esta semana vamos a hablar acerca de esta especie de dolarización como lo ha querido vender la la dictadura en Venezuela sabemos que han intentado vender la percepción de que en el país existe una especie de recuperación económica sabemos que el Bolívar ha perdido su valor sabemos que mucha gente ha empezado a manejar billetes de dólares sobre todo billetes de baja denominación y en un paso más que ha dado la dictadura el mismo Maduro salió en televisión diciendo que a partir de ahora van a poder abrirse cuentas en dólares en el Banco del Tesoro un hecho llamativo primero porque es un banco público es un banco que maneja directamente la dictadura en el recuerdo queda el archivo de Maduro diciendo que le iban a romper el brazo al dólar criminal cuando recién asumía el poder por allá en el año 2013 vemos que ahora quien decía que le iba a ganar esta batalla al dólar y que satanizaba portales como Dollar Today y a las redes sociales ahora apuesta supuestamente por el dólar pero es un hecho que llama la atención porque Maduro decía supuestamente que se habían abierto ya unas 20.000 cuentas no dio detalles de quiénes son estas personas ni de dónde proviene este dinero de cuál es el supuesto respaldo no dio detalles de cómo se tiene que hacer para abrir una cuenta bancaria y particularmente uno de los hechos más llamativos es que si bien se pudiera vender la imagen de que Venezuela está dolarizada no hay acceso al crédito no hay acceso a una serie de medidas que corresponderían en una dolarización bien hecha y particularmente nos preguntamos ¿quiénes pudieran tener la confianza suficiente para invertir dinero en Venezuela dólares en Venezuela cuál es el respaldo que puede ofrecer Nicolás Maduro para que venga cualquier persona que no sea amiga de la dictadura y decida bueno está bien tenemos dólares invertámoslos en Venezuela a parcelos nadie en su sano juicio pondría un dólar de hecho yo no lo haría porque sabemos que la economía en Venezuela no funciona y no funciona por dos razones básicamente una el esquema socialista que impide la productividad pero el otro es la extrema corrupción donde los únicos negocios que pueden prosperar prosperan a la sombra del régimen entonces no tiene sensatez yo invertiría si yo fuese amigo de un ministro de un alto jerarca aunque no esté del gobierno sino que está en el partido para alguien que tenga peso yo digo mira vamos a hacer este negocio ok sí vamos no te preocupes yo arreglo yo hablo con el ministro así se puede invertir pero cualquier otra situación pero es que invertir es descabellado en Venezuela muy lamentablemente porque hubo una época en que Venezuela era el paraíso para invertir porque había buenos negocios reales negocios había inversión pero el chavismo ha destruido todo lo que ha podido particularmente particularmente hay antecedentes en países de América Latina donde gente que tiene cuentas en dólares en los bancos tal caso de Argentina por ejemplo con el famoso corralito a ver se puede descartar de alguna manera que no haya una medida así en un futuro a mediano plazo en caso tal de que hubiera gente que empezara a abrir cuentas bancarias en Venezuela en Argentina sé que eso fue un desastre porque la gente podía depositar en dólares sacar en pesos depositar en pesos sacar dólares porque había libre convertibilidad en la época del innombrable Carlos Menem y el cambio era uno a uno como en Panamá en su momento que la moneda era el balboa y tú podías pagar con dólares devolvían balboas o mezclados monedas de balboa con moneda de dólar porque el balboa era exactamente el mismo eso sucedió en la Argentina pero fue insostenible llevó el corralito la gente no pudo retirar ni los pesos ni los dólares el dinero quedó represado en los bancos y había una frase que se hizo muy famosa que decía el que depositó pesos se le devolverán pesos el que depositó dólares se le devolverán dólares lo cual no fue cierto porque el que depositó dólares recibió pesos ya devaluados eso fue un desastre que tenía dólares en la banca argentina perdió perdió fortunas latinoamérica lamentablemente lo más seguro es tener los dólares bajo el colchón contando con que no se te vaya a incendiar la casa y se quemen los dólares en el colchón desastroso y venezuela menos hace un rato o quizá una hora leí un tuit que comentaban que en el banco del tesoro tú puedes abrir la cuenta con 10 dólares depositas 10 dólares pero quieres sacar 5 dólares y te lo dan en colíbeis para eso no vale la pena porque ¿qué me van a dar que tenga sentido? estás perdiendo es que se supone que una de las medidas que impulsan con esta especie de pseudo dolarización oficial es que la gente paguen dólares se le debiten los dólares pero el banco en lugar de llevar esos dólares a la cuenta del comerciante le ponga los bolívares a la tasa oficial del día y el banco que lo maneja a los jerarcas gente afín a la dictadura se quede con los dólares ¿qué tipo de sentido puede tener esto? Mira hay otra cosa que estaba pensando que en Venezuela no puede haber un corralito como tal porque el corralito se hizo para reempresar que la gente no sacase el efectivo en Venezuela no existe el efectivo entonces ¿cuál efectivo vas a sacar? el problema no es que no te permiten es que no hay y no hay por una razón sencilla el billete de más alta denominación si no ha cambiado debe ser todavía el de 50.000 bolívares y un dólar está hace un rato estuvo en un millón novecientos y algo eso vamos a calcular dos millones para redondear y sacar una cuenta más fácil la veinteava parte de un dólar es el billete de 50.000 bolívares que son 5 centavos de dólar un nickel como se le dice ya cuando el billete más grande en bolívares es 5 centavos de dólar ese billete no sirve no vale nada no tiene ninguna utilidad entonces la única forma de hacer las cosas es con los pagos electrónicos yo varias veces he comentado y recuerdo mi bisabuelo que era francés y estuvo en Alemania en un momento vivía en Argentina fue a Francia cruzó Alemania y fue la época de la hiperinflación del año 22 que a principios del año una hogaza de pan costaba 23 centavos y en noviembre costaba 47 millones de marcos entonces no había forma de hacer billetes suficientes habría que cambiarlos y la gente iba con bolsas de dinero a comprar el pan y llegaban a la panería y le decían mira el pan 47 millones de marcos la gente sacaba para acá y sacaba para acá y ponía una montaña de billetes en el mostrador y la panadería se planteó y los guardaba ¿qué iba a contar? si faltaba uno, dos, tres, diez, cien billetes eso no le alteraba la cuenta y la gente llevaba a veces el dinero en carretillas y hubo un incidente que mi bisabuelo vio y una persona que llegó un ladrón lo empujó volteó la carretilla dejó los billetes botados y se vio la carretilla porque valía más que todos los billetes que estaban ahí eso más o menos sucede en Venezuela ¿cuánto necesitas para comprar cualquier cosa? cuando el billete te vale cinco centavos de dólar el mayor billete y los demás yo no sé si todavía existirán tengo tres años que no estoy en Venezuela pero no tiene sentido ¿de qué sirve un billete de diez mil bolívares? billete de un centavo de dólar el billete de cinco mil bolívares que existió hace un momento un billete de medio centavo no cumple una función real y particularmente cómo se pudiera obtener una moneda digital bolíva digitales como lo están queriendo acuñar en la dictadura en un país con un internet deficiente un país sin energía eléctrica ¿tampoco parece muy viable? es que hablar del bolívar digital pero yo creo que el bolívar digital es simple el mismo bolívar pero en el banco y usando los sistemas de pago es que no hay otra forma real de hacer las cosas recuerdo que vi un video de casi seguro que fue de Javier Milei el economista argentino él decía que el dinero cumple tres funciones uno era servir como unidad de cálculo el otro como medio de pago y para atesorar recursos y el bolívar en Venezuela no cumple ninguna de las tres funciones unidad de cálculo si todos los días cambia o sea no hay forma la unidad de cálculo es el dólar en Venezuela para medio de pago posible billetes que valen lo que una de las que la moneda más pequeña de Estados Unidos no tiene sentido para atesorar quienes se usan los juicios va a guardar billetes yo recuerdo cuando yo era pequeño a mí me daba una moneda y la guardaba y tenía mi alcancía iba guardando y cuando se llenaba pues la rompía podía llevar al banco guardar pero decía oye pues voy a comprar alguna cosa me compraba un carrito matchbox que en ese entonces eran los conduits de aquella época y tenía sentido yo bueno guardo las monedas y a fin de mes me compro un carrito tú ahorita guardas los billetes y a fin de semana perdiste la mitad no tiene sentido y por eso vienen también las hiperinflaciones el desespero de la gente por comprar por gastar el dinero porque tú sabes que con total certeza en una semana ese dinero no te va a comprar lo mismo entonces es mejor tener los bienes aunque no los necesites bueno voy a comprar tengo ahorita para comprar un televisor pero para qué si quieres uno lo voy a comprar para tenerlo porque siempre ese televisor lo puedo vender por lo que vale con televisión en ese momento pero los billetes o los bolívares así están en el banco sean digitales o sean en billetes en una semana no vamos a vender lo mismo y ese es el desastre que nos está ocasionando y en el caso de la gente que maneja dólares se ve hoy en día en Caracas sobre todo pongámoslo en Caracas porque cada ciudad y en cada región hay una realidad diferente pero gente que ha empezado a pagar pasajes de autobús con billetes de dólar gente que vende cosas al pie de la autopista en billetes de dólar o sea ciertamente se ve que ciertas personas han empezado a manejar dólares de manera informal pero esto acaso quiere decir que la gente tiene un poder adquisitivo esto acaso quiere decir que la gente puede estar mejor o es simplemente una nueva forma de manifestar la pobreza en dólares hubo momentos que se estaban popularizando los pagos por el sistema selle que personalmente desconozco no tengo cuentas en Estados Unidos así que no sé los detalles pero leí que hubo algunas dificultades porque eso no estaba hecho para que una persona hiciera 20 transacciones al día sino para alguna transferencia que haya que hacer pero no es para usarlo a la mañana a la día de la mañana voy a comprar un café después voy a comprar un casito después no y tuvo problemas con la plataforma me extraña que no se haya popularizado el sistema de Paypal y todas esas aplicaciones de ese estilo porque podrían simplificar los pagos y lo que está ahí está ahí y está en divisas es desastroso se me perdió en el tintero está que fue el último que me dijiste porque pensé algo que iba a comentar al respecto y no porque dice que ahora hay mucha gente bonero autobusero reciben dinero pero eso quiere decir que la gente tiene dinero no porque el hecho que un bonero tenga 10 dólares eso no quiere decir que tenga dinero la cesta básica está como en 300 dólares ¿quién reúne 300 dólares al mes y en dólares en Venezuela? pues no mucho la clase media está pasando trabajo y el 96% está bajo el límite de pobreza el 80% bajo el límite de pobreza extrema y prácticamente indigencia entonces el hecho que tenga algunos dólares no quiere decir que realmente tengan una capacidad de compra se entiende que por suerte tienen algo y lo van a gastar en cualquier momento porque Venezuela tiene un fenómeno increíble que es la inflación en dólares yo entiendo que haya una inflación en bolívares cuando se calcula el cambio del dólar porque yo voy a pagar en bolívares el comisante dice bueno esto cuesta 10 dólares te lo pago bolívares ok pero yo necesito calcular no como está el dólar hoy sino como podría estar el dólar cuando yo vaya a cambiar esos bolívares otra vez en dólares y vimos que en días la moneda se evaluaba 10, 15, 20, 30% entonces eso tiene que calcular los comerciantes porque tú me dices 10 dólares el dólar está a un millón de bolívares entonces son 10 millones de bolívares por decir una cifra que sea fácil de entender por lo redondo y el comerciante te recibe 10 millones se le acredita en la cuenta va a comprar dólares a los tres días y resulta que el dólar no está a un millón sino a un millón doscientos entonces perdió porque lo que él creyó que eran 10 dólares en realidad fueron 8 por eso es que cuando cobran en bolívares tienen que cobrar una adicional y no quiero defender a los comerciantes porque hay algunos que son muy poco honestos pero la realidad es que no le permite ni a los mejores ser honestos porque tienen que calcular cómo va a estar cuando quieran volver a comprar ahora que haya inflación en dólares cuando pago en dólares eso es absolutamente injustificable porque el dólar siempre vale en Estados Unidos no hay inflación los precios que suben un 1% o 2% en un año suben 3% en el año y el gobierno nota que se cae porque la inflación los está matando lo mismo sucede en Europa yo tengo poco tiempo acá mi cuñada tiene 8 años y me dice que hay cosas que todavía está comprando casi al mismo precio que cuando ella llegó hace 8 años acá en España entonces son precios estables en Venezuela no conocimos precios estables prácticamente nunca ni siquiera cuando estábamos bien y Argentina tiene una tradición de inflación que se puede meter en las cuentas y uno dice no sabemos que la inflación va a ser por lo menos tanto y ya uno no se extraña en la Argentina lo tomamos como algo normal bueno amigos es el análisis económico porque vieron que insistimos en algo no no falta quienes quieren decir que en Venezuela por el hecho de haber dólares la economía está bien la gente está bien y supuestamente la pobreza se ha reducido podemos ver que no es así en absoluto porque vayan a Petare suban a Catia y vean cuántos dólares tienen realmente cuando todos tengan 300 dólares por mes y estén cubriendo la canasta básica uno dice si realmente se redujo la pobreza porque no tendrán para ahorrar pero que se cubre todos los gastos acá en España dos sueldos mínimos te cubren no solo todos los gastos de la familia para fuera de Madrid que es caro y Barcelona que es caro pero el resto de las ciudades con dos sueldos mínimos pagas el alquiler la cuota del carro la cuota del seguro del carro y vas a pasear con los niños y cubres todo y te alcanza para en agosto irte de vacaciones porque hay economías que tienen ese nivel de estabilidad y un sueldo mínimo no te da para ser rico pero como dije con dos sueldos mínimos cubren los gastos de una familia porque ¿cuántas personas tienen que trabajar en Venezuela para cubrir los gastos de una familia para cubrir los gastos de una familia de cuatro tienen que trabajar en cuarenta entonces eso no no funciona y esa es y esa es la realidad como nos decían durante la guarimba que nosotros decíamos en Chacao esto parece salvando al soldado Ryan vamos a tumbar el gobierno y alguien decía el resto de Venezuela no es Chacao Chacao es único y era verdad había muy pocos sitios donde había realmente guarimba pero el resto de Venezuela no son esas personas que tienen dólares los que tienen dólares para gastar en lo que quieran que pueden ir como vi hoy un video de alguien que fue a un restaurante en el Ávila en el Humboldt y fueron como 220 230 dólares cuatro hamburguesas con sus contornos y la bebida cuatro hamburguesas por 240 dólares o sea 200 euros por 200 euros y aquí hago un banquete para más de cuatro personas pero un banquete y ahí en Buenos Aires también con esa cantidad tú puedes puedes ir con una cantidad de personas a comer bien no hamburguesas pero hay gente que puede darse esos gustos ¿cuántos pueden? ¿cuántos pueden ir a un McDonald's a comprar una hamburguesa que es lo más barato? o a comerse un perro caliente en la calle ¿cuántos pueden? darse ese lujo y cuando yo tenía tu edad ir a comer un perro caliente en la calle una hamburguesa eso era lo más natural del mundo todos podíamos salir del colegio e ir a comer hamburguesas yo mismo yo mismo siendo niño pude ver cómo ir a comer unos perro calientes en la calle era algo normal a muchachos juntemos dinero entre varios porque si no no llegamos y lo digo en cuestión de unos cinco años no sé capaz menos cosa curiosa cosa curiosa a veces nos sentábamos varios en Caracas a comentar los precios de las cosas de una hamburguesa de una cerveza de ese tipo de cosas y decíamos pareciera que tuviéramos 40 años porque estamos hablando de brechas de precios muy disparatadas y era cuestión de cinco años nada más y era pasar de quizás se podía hacer tal cosa a simple y llanamente hoy es imposible no hay manera de hacer lo que alguna vez hacíamos estoy hablando de ir a comer perro caliente en una esquina de irse a tomar una cerveza en el bar de enfrente no estoy hablando de hacer alguna cosa fuera de lo común ni mucho menos cuando yo tenía 14 15 años salíamos de las reuniones de los escados nos íbamos caminando hasta Sábana Grande íbamos al burriquín de Sábana Grande y con esa edad todos pedíamos cada uno el que esa semana estaba mal pedía una hamburguesa doble pero lo usual era pedir un Whopper un Whopper doble con merengada y todo y a los 15 años podíamos hacerlo porque podíamos decir mira papá dame tanto que voy a ir saliendo de la reunión con los compañeros a comer una hamburguesa eso era natural lo hacíamos todo o sea el que no iba era porque no quería no porque no podía ¿cuántos pueden ahora? o sea nuestra lamentable realidad y la realidad que los que los enchufados estaban los acomodados no ven porque ellos están muy bien y los que se acostumbraron a estar mal pues ya ni siquiera se dan cuenta que en otra época estaban mejor bueno Luis interesante el punto la economía se nos fue al diablo con todo y dólares con todo y dólares los dólares no alcanzan para rescatar la economía de Venezuela porque hace falta cambiar los conceptos sobre los cuales esa economía está fundamentada si no los problemas van a seguir y seguir y volverán a dolarizar volverán a reconvertir la moneda en la Argentina llevan no sé qué cantidad de reconversiones monetarias y creo que llevan una más que en Venezuela el problema es que Venezuela lleva todas las reconversiones en un periodo de unos 12 13 años la Argentina lo han hecho a lo largo de un periodo más o menos equivalente a mi vida o sea otra cosa así que estamos peor que el país que llevaba el récord del desastre y si contamos el dólar a 2 millones de bolívares de los actuales y le ponemos ceros estamos quizás unos 20 trillones de bolívares de los que había cuando yo nací o de los que había cuando tú naciste porque tú conociste los bolívares viejos sí el desastre es de Chávez y de Maduro no es que Maduro destruyó el legado de Chávez lo continuó perfectamente Chávez destruyó todo lo que pudo no destruyó más y no robó más porque se murió y murió joven sí lástima que no murió más joven nos habremos ahorrado muchos dolores de cabeza bueno señores esperamos que les haya gustado el programa de hoy la próxima semana va a estar aún mejor tenemos sorpresas porque vamos a hablar de cómo está Colombia y las perspectivas que tiene Colombia de venezolanizarse no porque se haya llenado de venezolanos sino porque la política se está venezolanizando y si no tienen cuidado pues Colombia Venezuela va a ser otra vez la gran Colombia porque va a ser igualito el mismo desastre hasta la próxima semana hasta la próxima semana Marcelo amigos gracias a todos gracias a todos gracias a todos